Recuperarán espacios públicos del municipio de Centro. Villahermosa, Centro, Tabasco, 5 de abril de 2013. Anuncia Juan Antonio Ferrer, secretario del Ayuntamiento, programa para hacer más accesibles las calles, banquetas y áreas recreativas. Con el propósito de mantener accesibles los espacios del municipio, así como fomentar el respeto a los reglamentos y disposiciones administrativas que rigen la convivencia en colonias, fraccionamientos, villas y rancherías, el Ayuntamiento de Centro implementó el programa de recuperación y dignificación de vialidades y espacios públicos. Este programa fue dado a conocer por el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ferrer Aguilar, quien agradeció la colaboración por parte de la Policía Estatal de Caminos y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, instituciones que trabajarán coordinadamente con el Gobierno Municipal. Dentro de las actividades que conforman esta estrategia se encuentran el retiro de objetos para facilitar la circulación en banquetas y calles, rehabilitación de pavimento en banquetas para una movilidad segura de peatones, limpieza profunda de banquetas, retiro de letreros y anuncios en lugares no permitidos y que obstaculizan el tránsito de peatones, según explicó Francisco Javier García Moreno, Coordinador de Fiscalización y Normatividad. Así también, se ampliará la señalización y verificarán los sitios donde esté prohibido arrojar desechos sólidos y orgánicos, se aplicará el Reglamento de Vialidad, para descongestionar espacios públicos obstruidos por automóviles abandonados frente a negocios, comercios o viviendas, de igual manera se procederá con los talleres automotrices que elaboran en la vía pública, taquerías y venta de frutas y verduras. Los vehículos chatarra y abandonados en la vía pública serán retirados, se aplicarán las disposiciones reglamentarias en materia de asentamientos humanos y uso del suelo, para evitar que zonas reservadas a casas habitación sean utilizadas como locales comerciales u oficinas, y se aplicarán los reglamentos de anuncios publicitarios y el de construcción para facilitar el acceso a las personas discapacitadas, añadió García Moreno.